Y esa es la razón por la que propongo un gran acuerdo de país para proteger a los menores en la red. Un acuerdo que debe estar basado en tres ejes. El primero de ellos aquí se ha mencionado. Una ley integral para la protección de los menores en Internet. En segundo lugar, el impulso a una estrategia multidisciplinar desde el ámbito educativo, porque la prevención y la formación son absolutamente claves. Tenemos que educar, tenemos que sensibilizar en el uso del móvil. Y si lo hemos hecho en materias como, por ejemplo, la educación vial, acordémonos, hace años, con más motivo, debemos actuar ante este caso. Y tenemos que hacerlo preservando una formación afectivo-sexual integral. No tenemos tiempo que perder, en definitiva, señoras y señores. Y por eso, mañana mismo, en el Consejo de Ministros, vamos a crear un comité de personas expertas para la generación de un entorno digital seguro para la juventud y para la infancia. Y por último, el tercer eje consiste en avanzar en la creación de soluciones tecnológicas que impidan el acceso al contenido para adultos por parte de los menores de edad. Y en esa hoja de ruta, creo que la labor de la Agencia Española de Protección de Datos está siendo determinante. Y además, yo diría que inspiradora no solamente en nuestra sociedad, sino fuera de estas fronteras. Gracias. 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 Gracias.